¡Suscríbete al canal! 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 ¿No estás preocupado por ella? Oh no, no realmente, no realmente I was just making sure That you didn't do anything To her, de que no hayas hecho absolutamente Nada No, nothing ¿Cómo voy a hacer algo yo? Soy más bueno que el pan Por favor ¿Cómo osas a decir eso? Por favor No, no, no No puede ser No, 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 me he fado contigo, Monica Me voy, adiós, adiós No puedo creer Estúpido You just This sometimes So it's nothing alarming No es nada alarmante Es verdad Alright, if you Say so Anyway, why not We start with sharing our Problem with each other Oh, bien, bien, bien Venga, vamos, aquí paramos Me he cagado con que me hace Y se termine de pikachu Bueno, no deberíamos esperar para allí Que la den Bueno, ella debería estar en un rato Si podemos empezar sin ella No te preocupes Que ahora voy a buscar Donde está Las poesías Esperad, eh Vienta sigue hablando ¿Está bien? Si Está nada Si me levanto Con una nota mental De que Dejo libro Y lo devuelvo a la mochila Ehm Vamos a mirar a Natsuki Ehm Bueno No es natural Pero es bastante desafinante ¿Cómo que es? Es apasionante ¿Cómo vas a decirme eso? Yo, poeta Otra vez esta la parece un poco Mejor Pero Que la última vez Sería completamente Pissed Bueno, creo que Quiero intentar probar algo Un poco diferente esta vez Queriendo algo diferente Fair enough You're still new today Si eres nuevo honesto So I wouldn't expect you to find your style right away De que no se ha encontrado tu estilo Me refiero Todo el mundo tiene su forma de escribir diferente De lo típico Quizá Quizá Te sientas influido en ese sentido Por instance Entonces Que Estas 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 No nunca esperaba nada de nadie, no debería esperar absolutamente nada de nadie, así que no estaba esperando por ti o algo, de que no estoy esperando por ti o algo, y de momento deberías leer mi poema, probablemente podrías aprender algo de ella, quizás aprendas algo. Esto es lo único que puedo traducir aquí, lo mismo, ya que va, como está, mira, si eso os lo leo, ya no he entendido algo, le daré un premio, por favor, decidme en los comentarios, mira, una cosa que sí que me fijó, mira, pone 250 centímetros, 9 segundos. No sé si algo tiene algo que ver eso, pero es que lo he visto ahora mismo y me he quedado bobada, va a ser una especie de, a lo mejor, algo que poner en el ordenador, estas cosas, en el control de estas cosas, que no me acuerdo cómo se activaban, Pero, a lo mejor, eso o eso, y eso de 250 centímetros, 9 segundos, puede que sea algo, o sea, algo, será, seguro, no creo que haya sido, a través de, así que, bueno, por lo menos comentáis que cojones es, porque yo no tengo una idea. ¿Por qué no puedes venir a leer conmigo hoy? ¿Por qué no vienes a leer conmigo hoy? Estaba esperando por ti, estaba esperando por un tiempo, está esperando por un bastante rato, es la única cosa que tenía que buscar para hacer hoy, es lo único que tengo en plan de verdad, es lo único que tengo en plan de hacer hoy en día, As you listen to me, Yuri is a sick freak, eh, es una malita enferma, that should be obvio by now, the idea said obvio, so just play with me instead, eh, ok? You don't hate me, Manuel, do you? Eh, do you hate me? No, no te odio, do you want to make me go home crying, quieres que me vaya a casa llorando? The club is the only place I feel safe, the club is the only place where I feel safe, don't ruin that for me, no ruin that for me, no ruin that for me, no ruin it, please. Just stop talking to Yuri, let me talk to Yuri, play with me instead, go with me instantly, it's all I have, it's the only thing I have, go with me, go with me, now. Ostras, da puto miedo, eh? Eh, Monica, por favor, no juegues conmigo. Hola, Manuel. How is the writing going? Un poco perturbadora de decirte, Monica, pero por favor, no me asustes, o sea, en serio, te quiero mucho, por qué me haces esto? Eh, I will take that. As long as it's not going bad. I'm happy that you're applying yourself, de que estás todo esto, maybe soon you will come up with a masterpiece. Sí, con ahora maestra, haha, I wouldn't count all that. You never know. Won't you say what you wrote for today? Si quieres compartirlo, sure, here you go. I give my phone to Monica. Y puntos expresivos. Alright. Recha up, Manuel, gracias. Pero deja de hacer cosas extrañas, o sea, sí. Is what's going on in my head while reading it? Es muy metafórico. Es muy metafórico. Eh, vale. No sé por qué, pero no te expectas de ir por algo tan profundo. De que sea 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 tan profundo. De, bueno, sobreestimado, podríamos decir. Es más fácil para mí, de guardar las expectaciones de la gente lo más bajo posible. De dina en las expectativas. De esa manera, eh, cuenta siempre. Eh, de poner el máximo esfuerzo. Ajá. That's not very first. De que, no sería muy justo. I guess it поряд. Ok? Funciona. Podemos decir. Ustedes saben que Yuri gusta este tipo de escritura, ¿verdad? Es una escritura llena de imagen y simbolismo. Sí, esas cosas le gustan mucho a Yuri. Me siento que Yuri's mind is just totally ditched from reality. No quiero decir que es una cosa maldita. Creo que es para... para Nacho, pero bueno. Pero a veces tengo la impresión de que ella está totalmente despegando a la gente. Así que spende tanto tiempo en su propia cabeza que es probablemente un lugar más interesante para ella. Pero por eso ella se hace tan feliz cuando la tratas con mucha gente. Bueno sí, la trato con lo más amigas que pueda y todo eso que significa. Que nos importa un pepino. Eh... I don't think she's easy to be in a game like that. She must be really strapping social. Sí que quiere interacción social. Que no a culpa de por ello. Bueno, como antes. Es muy estimulante y realmente ella intenta hacer... Bueno, que... looking for a long time. De estar sola. Solo de las open doors... Eh Yuri! ¿Qué pasa? Vuelta! Pero bueno, Flour. Did I miss anything? No, no te has pedido mucho, no realmente. Bueno, hemos empezado a compartir los poemas entre nosotros. Ah, ya? Lo siento por llegar tarde. No necesitas disculparte. Solo he mostrado ahora mismo hace mucho. Me alegra ver, bueno, that you took all the time you needed. Alright. Thanks, Monica. I suppose I should go get my poem now. But anyway, you want to read my poem now? I like the way this one turning out, so I hope you do too. Save me. Let's see who I find. Where is my friend Monica? Save me. The colors. They want. Bright. Beautiful. Maybe. Colors. Flash. NG. Expanding. Piercing. Red. Green. Blue. Endless. Cacophony. Off-mean-less. Noise. The noise I didn't want to stop. Violence. Maybe. Grating. World beef. RMS. King. Scratch. NG. Piercing. Sign. Sign. O sea, te quedas un poco. ¿Dónde está? Aquí. Sign. Causing. Tangent. Like. Pledging. A. Chocs. Port. On. The. Turn. Table. Like. Pledging. A knife. On. A. Briefing. Ritz. Cave. En. 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 The. L. S. S. P. M. Of. Mmm. Minkwa. O. Something. ¿Cómo se dice? Si los colores no. Brillantes. Colores preciosos. Destelleando. Aumentando. Penetrando. Rojo. Verde. Azul. Un. Sinfins. Suponemos. Cacofonía. De ruido. Sin sentido. El ruido no parará. Violento. Ásperas. Firmas. De dos. De. No. De. O. Das. Crujiendo. Chirriado. Penetrando. Seno. Coseno. Tangente. Como. To. Ar. Una pizarra. En plan. De. To. Bueno. No sé qué serías. Que lo ha traducido. Vix. To. Ar. Una pizarra. En un tocadiscos. ¿Cómo tocar un cuchillo sobre la caja torácica respiratoria? N. P. M. N. T. Term. Veable. S. I. S. N. T. T. O. Eliminale. O. Eliminale. Sí. 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 A ella. Porque bueno. En español sería. Eliminale. Os preguntaréis por qué. Porque es. Complemento indirecto. Porque es. Eliminar a quién. A él o a ella. Eso es. Complemento indirecto. Quiero recordar. Que es. Complemento indirecto. Y como es. Complemento indirecto. Se dice. Le. En español. No. Ya. Digo. In inglés. Que sería. Delight her. O. Delight him. Así que. Sigamos. Venga. Muy bonito. Mónica. Pero. Sorry. I know. It's kind of abstract. Sí. Es. Muy abstract. Y nunca. Mejor dicho. I'm just trying to. Uh. Well. Never mind. There's no point in explaining. Anyway. Here's Mónica. Writing tip of the day. There's a escritura de Mónica. Sometimes you will find yourself facing a difficult decision. When that happens. Don't forget to save your game. No se veis igual. Dejo. Gracias. You never know when. Uh. Who am I talking to? ¿Con quién estoy hablando? Pues conmigo Mónica. Yo te respondo. Estás hablando conmigo. Gracias por recordarme que tengo que guardar el juego. Ahora lo guardo. Can you hear me? Eh. Sí. Te puedo oír. Bueno. No te puedo oír. Te puedo leer. Mejor dicho. Tell me you can hear me. Eh. Espérate. Te voy a decir. Y te puedo oír. Save. Yes. Return. Anything. Please help me. Por favor, ayúdame. That's my advice for today. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escuchar. De nada, Mónica. Bueno, pues vamos a ir con Yuri. Ah, I've been waiting for this. Let's see what you're writing for today. Vamos a ver qué has escrito. Yori sonríe y coge un profundo respiración. I like just holding it. Eh, ya me gusta solo con cogerla. I mean, tu poema es bastante bueno. Es... Bueno. I say cosas that you could work on, de que puedes trabajar, but you doesn't really matter. No importa. It feels like anything written by you is a treasure. De que se, es un tesoro. Cosa, cualquier cosa que escribas. Ah, 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 ah. Me puede gustar. Oh, sí. Vamos a leerlo. Will. Eh, ya sabemos que los poemas de Yuri son más complicados. No, no. ¿A qué te refieres? I... I... that's my thing. I don't remember. Let's go with time, control it by sleeping... Swimming with open water in all directions, drawing a prayer writing in blood, a prayer writing in time, developing snakes with human eyes, a thread connecting all living human eyes, a kaleidoscope of holy stakes, expansion gig box, a sky of splendid stars, God is probing the existence of God, a wood rotting in six dimensions, forty gears and ticking clocks, a clock that takes one second for every rotation of the planet, a clock that takes fourteen times every time it takes, every second time, a bolt head of holy stakes tied to the existence of a docket, ship to another world, a kaleidoscope of blood writing in clocks, a giant devouring play connecting a sky of forty gears, and open human's eyes in all directions, grabbing gearbox, breathing bolt head, breathing ship, breathing portents, breathing snakes, breathing guts, breathing blood, breathing holding stakes, breathing human eyes, breathing chime, breathing prayer, breathing sky, breathing wood. And that's all. And that's all. Now let's go. 1. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 32. 13. 16. 16. Sounds like. 16. 17 17. 18. 22. 20. 20. 20. girando en 6 dimensiones, 40 marchas y un tic tac, un rejo que marca un segundo por cada rotación del planeta, un reloj que suena 40 veces todo el tiempo, que marca cada segundo tiempo, un rayo de estacas sagradas atado a la existencia de un barco atracado en otro mundo, un caleidoscopio escrito en sangre de relojes, una oración devorada del tiempo conectado al cielo entre 40 engranajes y ojos humanos abiertos en todas direcciones, respirando cajas de engranajes, respirando un rayo, respirando un barco, respirando un portal, respirando serpientes, respirando a dios, respirando sangre, respirando estacas sagradas, respirando ojos humanos, tiempo de respiración, oración de respiración, cielo de respiración, rueda de respiración. eso es todo will it doesn't really matter what it's about my mind is like my mind has been a little imperative later esta como muy imperativa so I had to take it out of your pen on your pen and that's it's a pen filled out of shield blacked yesterday so I took it home for safe keeping and te llevaste un boli mío? I just really like the way that it writes me gusta como escribe so I wrote this poem with it escrito con él and now you're touching it ha 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 I'm okay what did I just okay can we pretend this conversation never happened podemos pretender que esto nunca ha pasado you can keep the poem eh si por favor un especial poema me gustaría leerlo ah si lo tengo no sé si lo tengo o no lo tengo se llama un sueño a dream no creo que no los tengo estos o si eh 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 no creo que no los tengo eh 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 no no tengo los especiales poemas bueno un sueño me estaba preguntando en abandonar esa casa esa noche y I was lost estaba perdida looking for a este estaba buscando una especie de salida I just wanted to go home quería salirme pa casa I came upon a huge empty room quería en o sea estaba en una especie de habitación vacía una gran habitación vacía it's selling and walls beyond the deep blackness my steps were quick in order to hurry to the other side or to wall or to a wall o sea que estaba en una oscuridad muy grande una profunda oscuridad sus pasos eran rápidos y quería ir en plan más deprisa y o quería ir hacia ese muro hacia el otro lado o algo de repente el suelo o 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 Which way was up, de que estaba en plan como I surfaced myself, me encontré a mí misma, el aire estaba húmedo y los sonidos estaban aplastándome arrepentidamente sin ningún fin, mi visión está completamente perdida en la oscuridad, con una mano I feel the damp metal wall of the container, siento como el metal de un contenedor o algo así de metal, y mi lluvia ya estaba cansada, se están realmente cansando, es como si estuviera así en un sueño Ok a todos, estamos todos leemos cada otro poema correcto, sí ya hemos leído todos los poemas, tenemos algo que necesitamos pasar hoy en día, se puede ponerlos enfrente ¿Es esto sobre el festival? ¿Sensura festival? Bueno, un poco ¿Y realmente tienes que hacer algo para el festival? Ehhh... no es como si podemos ponerse nada en un poco de tiempo, en un poco de tiempo, simplemente terminaré en inversión en nuestra vida, en vez de obtener nuevos miembros No veo nada, que están hablando del festival, bueno, ¿y ahora qué? Ehhh... me he quedado dormido, perdona, 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 bueno No sé si cortar... o no cortar... Ehhh... vamos a seguir, ¿sabes qué? Ehhh... o no sé... Ehhh... ¿sabes qué? Sí, lo dejamos, porque es que no quiero que sea muy lago y... algo cansado verbalmente estoy... cansado... A estar hablando por bastantes minutos, ¿vale? Ehhh... nada más que deciros, suscribiros al canal, darle like y compartidlo, es totalmente gratis todo eso Y... por favor, activad la camerita Voy a subir una nueva serie que es The Walking Dead, esta serie va a seguir así por lo menos hasta el final Y acabar la maldita serie no solamente de vez, que por lo menos quiero terminarán desde que se acabe el maldito puto año Así que a lo mejor tendréis más Tokidoki Literature Club, eh... a lo mejor, no sé si... a lo mejor el martes o el miércoles, no estoy seguro Ya lo podré ver, o si yo qué sé qué, porque como tengo los días más libres y yo no tengo que ir al maldito hotel para trabajar Pues a lo mejor puedo subir a alguna cosa que a otra Y nada más que deciros, hola, nos vemos en el siguiente vídeo, que será de lo que sea